Wow, 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 yeah, 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 this, check, 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 yeah, yeah Hoy lo fumaste al filtro y después me prendí el siguiente No me gusta desperdiciar la muerte, sé que parezco depresivo en lo que escribo siempre Pero solo es desgana, es que tengo ojeras hasta en la mente Guardo vida en lugares donde uno guarda sonrisas Por eso te di tormenta cuando pediste una brisa En la música y el bruto como Nelson y Lisa Me gusta su simpatía o ver que no le simpatiza Si pondría en misa mi sabiduría maciza Zigzagliante en la cornisa, ni saltando se hace trizas Risas quizás llanto hablando tanto como Caesar Si sabía decir que no me voy pero estoy si agonizas Lágrimas que no mojan ni reflejan Como una catapulta que no arroja pero aleja Mi cabeza como el tiempo y su paradoja compleja Que sufre por lo que pasa o se despoja o se despeja Es inercia, estoy fumando y con más fuerza Pero tengo reserva y no la gastaré en reversa Y una peli para devolver hace meses en la mesa Y lo peor es que no la vi o me aburro apenas empieza Ya no me creo de que son rich, sorry Pero soy de esos coras que nos llegan por dos clics Ese que late imitando al de los zombies El rap es mi perro y yo soy John Wick, homie Llegó el mensaje de una bombera, abre el buzón Es un sendero en el borde, recórrelo Y si olvidas a este hombre, en nombre de Dios Me avisará cuando me nombres o recobre la voz Beto Music